Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Emanuel. Espíritu de Dios, lléname de ti, cantifico. Cantificame, iluminame, Espíritu de Dios, lléname de ti, cantificame. Iluminame, santo Espíritu de Dios, lléname de ti. Dame de tu amor, tengo secreto. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti. Padre de tu amor, tengo secreto. Espíritu de Dios. Vamos en este día de domingo a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude a comprender el infinito amor que Él tiene por nosotros. Vamos a agradecerle también por haberse permitido levantar en lo alto, ser crucificado. Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos de ti, danos tu gracia, tu amor. Dios, queremos comprender tu palabra, queremos comprender el amor que nos tiene el Padre y la entrega que ha dado a su Hijo por nosotros. Amén. El Evangelio lo vamos a tomar del capítulo 3, versículo 14 al 21 del Evangelio según San Juan. Dice así. Sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta es, obviamente, el elemento sacado del Libro de los Números. Jesús es levantado como la serpiente en el desierto allá en aquel tiempo cuando Israel estaba caminando hacia la Tierra Prometida. Recordemos que en la narración, pues, en el Libro de los Números se nos dice que ellos iban camino a la Tierra Prometida y unas serpientes empezaron a morderlos. Y, obviamente, muchas personas morían por el veneno de estas serpientes. Entonces, Dios mandaba a Moisés a levantar una serpiente con un material específico, si no recuerdo, una serpiente de oro. Y, cada vez que eran mordidos por una serpiente, pues, entonces ellos miraban, los israelitas miraban a la serpiente y quedaban sanados. En frente a esta situación, pues, Jesús y el escritor bíblico hacen con toda la intención de, así como Moisés levantó en el desierto, y hace la referencia, así será levantado el Hijo del Hombre. Levantarse, en este caso, en vez de una exaltación, es más bien un símbolo de humillación. Y esa humillación la hace el Hijo de Dios por tu salvación y por mi salvación. Ahora, esa humillación tiene un toque especial, el amor. Y es que el amor es el centro de todo el misterio pascual. Dios Padre, Dios Hijo, la fuerza del Espíritu Santo, se infunden en la humanidad porque Dios ama a la criatura. Dios quiere que estos hijos suyos vuelvan a sus caminos, vuelvan al paraíso, vuelvan al Edén, a una tierra prometida más grande que las que ellos antes habían visto en la historia. Es el hecho de, como siempre lo relata Juan también en sus primeras cartas, no, el misterio no está en que tú y yo amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y la condenación es no dejarse amar. Pues si Él es el amor profundo, si Él es el amor sincero, si Dios es amor, entonces, si no hay amor en tu corazón, pues estás condenado. Porque vivir sin amor es como estar muerto. Vivir sin amor es vivir en la tristeza. Sin dejarnos de abrazar por el amor de Dios, es vivir en la desgracia. Entonces vamos a decirle al Señor, abrázanos al Señor con tu amor. Que saquemos nuestra desidia, nuestro pecado, que te miremos a ti levantado. Y con la sangre en la cruz, con tu agua y sangre de la sacada de tu sagrado corazón, límpianos nuestro Señor. Amén. Para que el Señor nos sea la gloria por los siglos y los siglos. Y no olvidemos navegar siempre mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.